No sé que en los últimos años ha subido sustantivamente la cantidad de recursos que se han asignado a las universidades, pero también no es menos cierto que se han creado nuevas universidades y que, digamos, de ese monto se reparten para todas ellas. Por lo tanto, digamos, por ahora uno puede decir no tenemos esta dificultad, pero que, bueno, siempre estamos alertas a la posibilidad de que no nos ocurra, digamos, por eso estamos siendo cuidadosos, en definitiva, con la cuestión de ofertas académicas nuevas que uno tiene que abrir, porque, bueno, no queremos tener ese cuello botella dentro de cuatro o cinco años. Da la impresión desde afuera de que, y a ver si lo comparten ustedes, ¿no?, que las conjunturas, no solo, digo, a nivel social, sino a nivel económico y a nivel político de las dos universidades son realmente diferentes. Da la impresión desde afuera de que la Universidad de Río Negro cuenta hoy con un apoyo infinitamente superior al apoyo que recibe la del Comagüe. No sé si lo sienten de la misma forma. Yo creo, particularmente, digamos, yo trabajé en el Comagüe veintipico de años, por lo tanto, digamos, también sé la situación del Comagüe, y efectivamente creo que uno desde afuera, en Viedma, se puede ver esto. Yo no sé si esto es así, tomando en términos concretos, digamos, Universidad del Comagüe versus Universidad del Río Negro, ¿no? Es decir, pero en Viedma, claramente, la presencia del rectorado, digamos, claramente, la presencia de ciertos apoyos políticos que viene por el senador que presentó el proyecto que crea, que ha logrado fondos para que se construya el edificio de la universidad, etcétera, etcétera, se ve que, digamos, cuenta con un cierto apoyo que, efectivamente, respecto del curso no es lo mismo. ¿Usted comparte, Alonso, esto? Sí, creo que es así, pero además, el hecho de que la universidad de Comagüe, como acabamos de decir recién, tiene 40 años, tiene una larga trayectoria, y viene también de una situación de crisis institucional y financiera, que se está felizmente resolviendo, también nos colocan en una situación diferente, la Universidad de Río Negro, una universidad nueva, que está arrancando, tiene todo por delante, y en términos presupuestarios, eso facilita las cosas, porque, digamos, todavía no hay que rendir en lo inmediato cuentas, sino que se está proyectando, se está proyectando carreras. ¿Logran complementarse de la forma que, por lo menos, ustedes pretenden? Nosotros, desde que asumimos el año pasado, tomamos una firme decisión de buscar los acuerdos y complementarnos con la Universidad de Comagüe. Partimos de la base, que somos dos universidades públicas, que tenemos la responsabilidad de hacer un uso lo más racional de los recursos, no superponernos y tratar de complementarnos, y en eso estamos. Estamos actualmente, incluso, compartiendo instalaciones, equipamientos, incluso dictando algunas materias en conjunto de carreras afines, como la Ingeniería Agronómica y la Licenciatura de Gestión Agropecuaria nuestra. ¿La matrícula de la Universidad de Comagüe se vio resentida con la llegada de la Universidad de Río Negro? Hubo un impacto inicial en algunas carreras. Justamente yo mencioné recién la Ingeniería Agronómica que creó la Universidad de Río Negro, eso tuvo ningún efecto. Pero creo que de a poco se está recuperando nuestra carrera, nuestra Licenciatura de Gestión Agropecuaria, a medida que el estudiantado o los aspirantes a ingresar a la universidad van identificando que se trata de dos carreras diferentes, con dos perfiles profesionales diferentes, y que además son complementarios. El ingeniero agrónomo está más orientado a la producción y el Licenciado de Gestión Agropecuaria es justamente a la gestión, a la comercialización, y eso es imprescindible para llevar adelante un emprendimiento productivo. ¿Qué oferta académica puede incorporarse el año que viene? En principio nosotros no tenemos evaluado todavía qué oferta académica nueva o moda. Queremos consolidar la que tenemos, es decir, un poco escuchando recién también respecto a la cantidad de alumnos, o el impacto que tiene la cantidad de alumnos. Digamos, nosotros tratamos de hacer un ejercicio de decir cuántos alumnos del secundario terminan en Viedma y Patagones y nos damos cuenta que la cifra no es muy grande. Y si a eso le agregamos que hay un 20% o más de alumnos que terminan en el secundario que se van a otras universidades más tradicionales, si hay un 20% que por distintas causas no estudian, es decir, de ese 60% prácticamente hay 40 ofertas en Viedma y Patagones entre terciarios y universitarios. Es decir, entre el Comahue, el Séneca, el Río Negro, el Instituto de Patagones, el Instituto de Educación Física, el CEN40, etcétera, etcétera, que si uno hace una distribución rápida de los alumnos que egresan año a año acá en la comarca, no da más que 10 alumnos por carrera. Y eso efectivamente implica, digamos, tener un desafío de conseguir alumnos de otro lugar. Nosotros tenemos todavía una desventaja respecto de la universidad, como algo de otras universidades que tienen ya una historia y tienen algo para mostrar. Nosotros todavía no tenemos mucho para mostrar, bueno, tenemos egresado, recién estamos comenzando, por lo tanto el desafío, digamos, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de abrir carrera por abrir, porque lo que terminamos haciendo es disputando los alumnos entre nosotros. Y a veces no sé si es tan bueno hacer eso, ¿no? Y por eso estamos todavía muy cuidadosos de, digamos, y estamos evaluando en todo caso si realmente conviene o no conviene abrir nueva oferta académica para el año que viene. ¿El curso en ese sentido académico? Nosotros tenemos cinco carreras que son, digamos, nuestras, que están instaladas acá. Una carrera que es la carrera de enfermería, que depende de Neuquén, pero que se está dictando acá y que va a seguir el año que viene. Y después tenemos alguna expectativa en abrir alguna carrera en el área de informática. Creo que con eso estamos más o menos completando una oferta adecuada para el año que viene. También la Universidad de Río Negro, la gran expectativa es la cuestión de edilicia, las sedes que están paralizadas. Exactamente. Es decir, estuvo paralizado un tiempo, efectivamente, digamos, ahora se retomó las obras, se llegó a un acuerdo con la empresa, se aumentó el presupuesto que estaba asignado para la terminación de ella, y se redefinieron los plazos y en principio, digamos, el plazo último que tiene la empresa para terminar la obra y ya empezar a funcionar sería el mediado del mes de febrero del año que viene. O sea que nosotros tenemos ya la expectativa de que el año que viene iniciamos el ciclo electivo dentro de las nuevas internaciones. Bueno, viendo un poco las caras, ¿no? Las máximas caras visibles de cada una de las universidades, uno viéndolo de afuera, porque ustedes pertenecen a un ambiente que es más bien un ambiente restricto, es decir, no todo el mundo conoce sus caras, conoce qué hacen, a qué se dedican. Dirían que la cuestión presupuestaria que es sobre lo que nosotros hacemos foco, ¿reciente sobre todo qué? ¿Reciente la inversión? ¿Reciente la investigación? ¿Reciente la coyuntura cotidiana del trato con el personal? ¿Qué es lo que más se resiente a partir de lo presupuestario? Sí, indudablemente que las dificultades para designar docentes o para cubrir las actividades de investigación y extensión es un inconveniente serio, digamos. Nosotros hasta ahora venimos funcionando relativamente bien. Empezamos ahora a tener estas dificultades, por eso hemos querido rápidamente plantear el tema. ¿Ya se ha notado alguna cuestión? ¿Ya han visto limitadores? Bueno, nosotros... Lo que vemos es que se han aprobado una cantidad de proyectos de investigación recientemente que en realidad tenían que haber comenzado este año y los investigadores están trabajando pero todavía no podemos cubrir su designación como corresponde. ¿No cobran? Cobran como docentes, pero no están cobrando la parte que corresponde a la investigación. Eso es una cosa que nosotros queremos resolver. Por eso estamos haciendo la advertencia, les repito, hemos hablado ya antes del receso con las autoridades de la universidad, ahora lo hemos hecho público porque queremos evitar consecuencias para el año que viene. El año que viene vemos que si no nos asisten con el presupuesto necesario, ahí sí vamos a tener inconvenientes más graves. ¿Qué otra expectativa tiene para el año que viene ustedes? Es decir, lo hago con Torre, consolidar su propia oferta académica. ¿Qué otro? Y hablaba también del edificio. ¿Ustedes puntualmente el Cursa? Nosotros queremos mejorar nuestras instalaciones, tenemos incluso la perspectiva y tenemos un proyecto de construcción de un nuevo edificio. En eso estamos trabajando, queremos para el año que viene a más tardar ya tener una obra iniciada, no del todo el edificio, pero es una parte. Nosotros estamos alquilando actualmente al Obispado y las instalaciones del Colegio Pablo VI. A fin de año vence el contrato. ¿Está totalmente solucionado el contrato? ¿O en algún momento se planteó un inconveniente? No, no tenemos inconvenientes, tenemos muy buenas relaciones, o si vence el contrato a fin de año vamos a tener que renegociarlo, eso seguramente va a significar un incremento en lo que estamos pagando por el alquiler y tenemos expectativas en un plazo no demasiado lejano poder trasladarnos directamente a nuestras instalaciones. Por eso yo les decía esto de poder construir una cantidad de metros cuadrados que nos permitan resolver eso. y mejorar y mejorar la infraestructura del edificio existente, las instalaciones eléctricas y demás, los rasos, pisos, en eso estamos también en tratativas y tenemos también expectativas que nos lleguen a algunos fondos. Y después en lo académico, mejorar el nivel académico, la formación de nuestros docentes y sobre todo profundizar las actividades de investigación y extensión. Tenemos en extensión muchas expectativas, hemos iniciado ya vínculos con la comunidad a través de proyectos de voluntarios universitarios, estamos trabajando con la red del barrio La Valle Mi Bandera, también con la gente de la Biblioteca Popular de Berrio Guido, el Centro de Promoción Familiar y ahí tenemos otro proyecto de extensión y también actividades de extensión de cátedra y esa es nuestra intención, seguir vinculándonos con la comunidad, también con el sector productivo, el área de economía social y todo eso es lo que nos interesa trabajar el año que viene, esa es nuestra expectativa. Alonso Torres, ha sido muy amable, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, me quedaba con una propuesta de algo que nos decía Torre, 40 propuestas académicas, entre terciarias y universitarias, tiene Viedma. Mire que buena propuesta, es decir que hay distintas alternativas, pero bueno, ahora vamos a la última pausa, ¿no? Última pausa, corte brevísimo, comuníquese con nosotros, siga comunicándose, en instantes nada más, Ernesto Maimone, otro de los candidatos a intendente de Viedma, ¿qué le preguntaría? puede ser una buena consigna para que haga su aporte. ¿Qué sé? Ya volvemos. Tercer bloque de Agenda Pública, tiempo de recibir a Ernesto Maimone, candidato a intendente de la Confluencia, este espacio construido entre el socialismo y el Proyecto Sur. Ernesto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Ernesto, una pregunta de rigor, dos o tres puntos de la plataforma del socialismo para la ciudad de Viedma. Bueno, una cuestión que nosotros venimos planteando desde el nivel nacional al provincial y obviamente al municipal es la necesidad de mejorar y profundizar el diálogo, el diálogo social, el diálogo dentro del municipio significa lograr una municipalidad que tenga mejor comunicación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo porque los dos deberían ser protagonistas absolutos de la vida comunitaria y no importa que el partido del intendente tenga mayoría absoluta en el Consejo del Liberante como para poder imponer cualquier decisión sino que la democracia y el sistema republicano implica dialogar entre los poderes y escuchar al otro y recibir los aportes que el otro puede hacer para mejorar las ideas propias. También queremos para Viedma una municipalidad que dialogue con la comunidad. Nosotros venimos planteando ya desde muy intensamente desde el año pasado una oportunidad de la convención constituyente que decíamos que la convención era una oportunidad que tenía la comunidad de Viedma de analizar lo que había pasado a lo largo de 20 años de vigencia de la anterior carta orgánica decir cuáles habían sido los aciertos cuáles habían sido los errores estamos hablando de 20 años estamos hablando de varios gobiernos municipales entonces no necesariamente había intencionalidad política en ese análisis porque las responsabilidades o los éxitos eran de muchos a lo largo de estos 20 años para partir de ahí bueno hablar de cuál es la Viedma que necesitamos cuál es la Viedma que queremos qué es lo que debemos hacer para lograrla no se logró esta una convención el partido de gobierno estaba muy apurado quería terminar la convención rápidamente así lo hizo así quedó la modificación de la carta orgánica y bueno una de las cosas que tenemos pendientes los viedmenses es discutir cómo queremos que sea esta ciudad cómo queremos que crezca para dónde queremos que crezca para qué queremos que crezca y a partir de una planificación seria y una planificación en la que todos hayan tomado intervención poner manos a la obra y ver cómo se hacen en realidad todas estas cosas que dice la carta orgánica que después vemos que no se cumplen como por ejemplo como hablaban hace un rato con el candidato intendente de Lari el tema del acceso a la tierra urbanizable que es una de las cuestiones pendientes para Viedma yo vivo en Viedma desde hace 25 años cuando llegué a Viedma vivía en la calle Primera Junta entre Leni y Tucumán a una cuadra de la rotonda del barrio Vido que en aquel entonces no existía yo me acuerdo que le decía a un amigo digo Viedma tiene pocas plazas y él me decía ¿para qué querés plazas si estás a dos cuadras del campo? cosa que era cierta bueno en estos momentos si uno se para ahí no está a dos cuadras del campo el campo quedó lejísimos y Viedma sigue sin plazas sin plazas sin avenidas sin nuevas salas de salud sin líneas de transporte pensadas como corresponden ¿no? y Viedma ha crecido mucho en estos años yo creo que ha crecido mal creo que ha crecido mal desde muchos puntos de vista falta de una planificación adecuada y responsabilidad en gran medida de que se ha permitido que los dueños de la tierra hicieran muy buenos negocios inmobiliarios a costa de inversiones públicas porque muchos de los nuevos barrios y de los loteos que se han hecho en Viedma han sido resultados de que previamente el Estado llevó la cloaca a un barrio social cercano o llevó el agua a un barrio social temprano o extendió la costanera a una zona y desgraciadamente el que llevó a la parte de León fue un privado ¿no? en la municipalidad de Rosario que nosotros siempre ponemos como ejemplo de cómo se pueden hacer cosas distintas porque es un ejemplo real y porque se puede ir a verificar existe dentro de la planificación urbana una figura que es las zonas sujetas a convenios de urbanización por lo cual la municipalidad se siente se sienta a discutir con quien pretende urbanizar qué es lo que el urbanizador le tiene que dar a la sociedad como compensación de lo que la sociedad ya hizo para que él tenga terrenos que sean valorizados entonces por ejemplo en toda la zona portuaria de Rosario eran zonas destinadas a la carga de granos había empresas que tenían grandes extensiones dedicadas a esa actividad específica cuando la municipalidad cambió la zonificación la transformó en zona urbana y esta gente se dio cuenta que podía ser un gran negocio inmobiliario se encontraron con que previamente tenían que negociar con la municipalidad y tenía que aprobar el consejo deliberante el plan de urbanización y se lograron cosas como que por ejemplo casi el 70% de la superficie total de estos terrenos pasaron al dominio público para hacer avenidas para hacer plazas para hacer paseos con cosas como que el urbanizador tuvo que pagar el equivalente a la costanera que Rosario tiene una costanera pero tuvieron que poner su cuota su parte de la cuota porque ellos eran los primeros beneficiados con esa gran costanera y cuando a los primeros urbanizadores ya les había pedido y ya habían tenido que poner todo el dinero para hacer las obras en ese sector específico lo que se les pidió que hicieran obras en la otra punta de la ciudad y las obras están hechas y están terminadas en Vierna se podría hacer lo mismo pero vuelvo a decir esto como parte de un proceso donde el vecino sea protagonista donde participe y donde se pronuncie claramente sobre qué es lo que quiere para el crecimiento de Vierna en esto hay que profundizar la idea del presupuesto participativo esa es una herramienta formidable que nosotros hemos defendido no hay un solo modelo de presupuesto participativo de hecho la municipalidad de Vierna tiene uno nosotros no lo compartimos y nosotros esperamos desde el consejo deliberante tener la posibilidad de mejorarlo porque en el presupuesto participativo de Vierna no hay participación directa de los vecinos y para nosotros lo más importante de todo esto es la posibilidad de que los vecinos se junten discutan propongan y se vayan conociendo y aprovechen el presupuesto participativo también para recomponer las redes de convivencia que están deterioradas en Vierna como en todo el país pero el barrio los barrios los barrios de Vierna los barrios de todo el país pero los barrios de Vierna que es de lo que estamos hablando ya no son lo que eran antes y los vecinos tienden cada vez a vivir más con con las puertas cerradas bueno nosotros queremos que la municipalidad contribuya a abrir esa parte uno de los siguientes plantea un tema que generalmente se cuestiona pero acá lo dice a partir de un caso concreto dice soy del barrio de IPBB ha faltado una sola calle en 10 años y todavía no la terminaron si no estás dentro del lugar bueno no existís acá obviamente conlleva una crítica generalmente de la oposición un grupo de vecinos planteando la gestión de Vierna tiene un déficit de pavimento terrible y hay que hacer una inversión muy significativa para actualizar el pavimento y para estar a la altura del crecimiento de Vierna yo creo que bueno se ha trabajado mucho pero no al ritmo ideal y creo que hay algunos barrios que se han descuidado y creo que además hay calles que son estratégicas que son aquellas calles bueno algunas de las cuales se han pavimentado los accesos a los barrios los frentes de las escuelas los frentes de las salas de barriales pero evidentemente hay que hay que mejorar y mucho ¿cómo sería el esquema que plantearían ustedes en lo que hace a la ejecución ejecución directamente el municipio cuál es más que nada en lo que hace el esquema de financiamiento sí nosotros analizamos durante bastante tiempo la posibilidad de crear dentro del municipio una unidad ejecutora de estas obras de pavimento y lo veíamos como viable precisamente por la magnitud del déficit de pavimento que tiene Vierna una planta pavimentadora se podría pagar y serviría para abaratar mucho con lo cual es una de las posibilidades concretas que estamos planteando otro problema serio que tenemos es que la municipalidad no tiene capacidad financiera para financiar a largo plazo a los vecinos sobre todo a los vecinos de los barrios más necesitados bueno planes de financiamiento a largo plazo esto esto forma parte de otra problemática que es muy importante y que es muy general y que también es un problema que viene desde la nación a la provincia y pasa por el municipio que es que en realidad las municipalidades en nuestro país son rehenes de los gobiernos provinciales y los gobiernos franceses son rehenes del gobierno nacional al punto tal de que por ejemplo durante esta campaña el candidato del partido justicialista como mayor virtud está planteando somos más amigos de Cristina que el actual intendente entonces vamos a conseguir más obras para Viedma esa es la lógica que se impone nosotros decimos si somos un país realmente federal tenemos que tener un sistema de coparticipación de impuestos que haga que los municipios puedan ser verdaderamente autónomos y también desde el punto de vista financiero las provincias puedan ser verdaderamente autónomas y sobre todo del sistema financiero eso es una gran deuda pendiente que tiene la Argentina no vamos a poder arreglar buena parte de la problemática argentina hasta que no sancionemos un nuevo régimen de coparticipación federal desde la municipalidad tenemos que reclamarse a la provincia permanentemente para que también haya un régimen de coparticipación municipal y desde la provincia tenemos que reclamarlo a la nación pero también tenemos que decirlo esto es uno de los grandes temas nacionales que no está en la agenda aparentemente y es fundamental porque nuestro sistema institucional está absolutamente desdibujado si no resolvemos cuestiones como estas yo perdón quería hablar de otra cuestión que también forma parte de nuestra propuesta que es Viedma tiene algo muy importante pendiente que es definir su ejido en realidad el municipio de Viedma tiene limitada su jurisdicción al radio urbano de la ciudad acá nomás se termina la jurisdicción de Viedma entonces cuando nosotros hablamos de planificación cuando nosotros hablamos de desarrollo económico cuando nosotros hablamos de desarrollo turístico estamos muchas veces hablando de zonas que no están por el momento de la jurisdicción municipal cuando en realidad según la constitución provincial del año 88 ya hace muchos años que debería estar definido los ejidos colindantes con las otras municipalidades entonces vuelvo a decir Viedma es la ciudad de Viedma más la boca esa es la jurisdicción municipal y a la municipalidad se le pasan no está todo todo el desarrollo urbano que se ha hecho a lo largo de la ruta hasta la boca eso no ha tenido injerencia de la municipalidad y es una situación que se tiene que acabar Viedma puede crecer el día de mañana río arriba y la municipalidad no va a poder opinar Viedma habla de desarrollo económico los candidatos hablan de desarrollo económico pero Viedma no tiene participación jurídica en el IDEB y bueno son cosas que están pendientes y que son fundamentales ampliar el ejido no complica la tarea del municipio en tanto la prestación de servicios bueno esa es una obligación pero Viedma tiene que tener vocación porque además todos esos vecinos que trabajan en Viedma que vienen hacia Viedma tienen derecho a recibir esos vecinos además los servicios públicos no se prestan solamente para comodidad de quien los recibe sino por razones de interés general si yo no garantizo un buen sistema de recolección de residuos a la larga estoy generando problemas de salud que va a tener que atender la propia comunidad entonces los servicios vuelvo a decir no se prestan solamente para que se beneficie el que los recibe sino porque nos interesan a todos y nosotros cerrando los ojos y diciéndonos está por elegido estamos queriendo tapar el sol con la mano ¿no es cierto? es realmente pan para hoy y hambre para mañana entonces creemos que eso es una cuestión fundamental porque la municipalidad tiene que opinar y la municipalidad tiene que tener poder de decisión en todas estas problemáticas hay un tema que siempre genera controversia por lo menos en un sector de la población puntual porque son vecinos pero en líneas generales abarca casi toda la sociedad que tiene que ver con el pre basural que hoy quedó prácticamente en el centro de la ciudad linda con está en la medida de la ciudad siempre fue conflictivo aun cuando estaba hasta hace poco yo vivía en el barrio de los fresnos era vecino del pre basural en aquel entonces pero cuando yo me fui a vivir al barrio de los fresnos éramos cuatro manzanas en el medio del campo en estos momentos está rodeado de ciudad por todos lados el pre basural no solo está mal ubicado en estos momentos sino que siempre funcionó mal siempre funcionó mal no es lo que su nombre eso indica un lugar donde se traslada la basura y rápidamente es clasificada y se lleva al sitio de disposición final sino que es un lugar donde queda la basura durante muchísimo tiempo donde se quema donde ocurren cosas que no deberían ocurrir y bueno hay que trasladarlo urgentemente y hay que hacer un pre basural en serio donde se haga el trabajo de clasificación que permite ser una disposición más adecuada de los residuos sólidos Adrián la pregunta final tiene que ver con la misma pregunta que le hacíamos recién a Juan Pablo Bicon y tiene que ver con el tema político sin duda la habilitación por parte del Superior Tribunal de Justicia a una nueva candidatura de Jorge Ferreira bueno ya está está resuelto yo como abogado no comparto el fallo del Superior Tribunal tengo un sentido distinto de lo que es la aplicación normativa de una norma cuando se quiere aplicar normativamente se quiere reabrir una situación que se había resuelto con la vigencia de una norma anterior por ejemplo un caso típico de aplicación retroactiva en este caso sería si un intendente tiene dos mandatos y se está cursando en el momento de la convención en el segundo mandato y la convención prohíbe la reelección es decir usted tiene que cesar en ese segundo mandato porque la nueva cadastra orgánica prohíbe la reelección ahí se está pretendiendo vulnerar un derecho adquirido con la anterior normativa aplicando una norma nueva acá no se trataba de eso acá lo que se trataba era de ver en el momento de oficializar las candidaturas quién se encontraba prevista en la situación del artículo 80 que era quién tenía dos mandatos qué funcionario tenía dos mandatos esto se dio en su momento en la convención porque usted estuvo en la convención no, esto no se dio en la convención pero no se dio porque no lo quise en la convención que no se dio Gracias.